¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Reveño Populas 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 El sistema te esclaviza, eso tiene en el poder Condenaron tu futuro, embargando tu vejez Piquetes y marchas, contra la patronal Piquetes y marchas, contra la patronal Ya no tienes más futuro, no te dejes engañar El puto sindicalismo, nunca te defenderá Piquetes y marchas, contra la patronal 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 los drásticos recortes en salud y inflación que promueven el movimiento. Si vos sos estudiante, sos un terrorista. Si vos sos un docente, sos un terrorista. Si estás desocupado, sos un terrorista. Si sos un laburante, sos un terrorista. La policía ha sacado las pelotas de goma, los gases antimógenos y los cañones de agua para disipar a los manifestantes. Los disturbios comenzaron cuando un grupo de personas intentó romper el bañado de esa unidad y comenzó a arrojar piedras a la policía. Si sos originario, sos un terrorista. Si sos un inmigrante, sos un terrorista. Si sos un militante, sos un terrorista. Si sos un jubilado, sos un terrorista. Si ella es feminista, sos un terrorista. Si ella es tabordista, sos un terrorista. Si ella es orgullista, sos un terrorista. ¡Somos contra la iglesia! ¡Somos terroristas! ¡Wow! 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 ¡Sombre terroristas! ¡Sombre terroristas! ¡Sombre terroristas! Yo creo que hay que terminar de raíz con una avanzada terrorista que se está instalando en la República Argentina. Conter Axis Conter Axis Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete Gracias por ver el video